Muy buenas a todos, esto es Dimension PS, yo soy Ared, un placer como siempre y en el vídeo de hoy vamos a mostrar como hacer uno de los triunfos, también la ubicación exacta de los cofres ascendentes de esta semana, en este caso sería la semana 1 venimos aquí a Bestino o a Ola 4, todo depende, Ciudad de Onírica, vamos al segundo cuadro de aquí, aquí tendríamos riquezas ocultas, encuentra todos los cofres ascendentes cuando la maldición sea más débil en la Ciudad de Onírica, aquí lo tenemos cuando ya está en carga, que ya se ven las motitas negras subir y ese sería la de la última semana, donde ya están todas las bolas negras por ahí cargadas, a todo trapo, incluso podemos hacer la misión del trono despedazado, vale, en principio, bueno, como ya estamos aquí, zona de inicio, vale, zona de aterrizaje, que es lo único que tiene aquí, en Ruman de Ivalianas, vale, aquí la ciudad de Onírica, saltamos la vuelta, recordad ponerse ascendente si no va a ser imposible encontrar las plataformas, ni los cofres, bien, lo venimos por aquí, bien, para no estar dándoos el coñazo todo el tiempo, voy a ir poniendo la música todo trapo, vale, para que se os sea más o menos, y si preferís en este caso que esté todo el vídeo de charreta, vale, pues me lo dejáis en los comentarios, y bueno, no es cuestión de hacer algo que os guste más todavía, pues sin ningún problema, bien, esquivamos esta gente, vale, vemos el árbol este de ahí, esquivamos por aquí, vale, por nuestra derecha, cuidado con el franco que hay en el fondo, que siempre está dando guerra, pues, lo dicho, si queréis que esté de charreta en todo el vídeo, pues nada, os pongo de charreta y fuera que no, os pongo una muy chiquita, que yo para mí es más entretenido, más o menos, escuchar la música, no tenéis que escucharme aquí todo el tiempo, vale, así yo pienso que se hace más o menos, pero bueno, lo que a vosotros os guste, lo que fijáis, ya os lo dejo en vuestras manos, dejad los comentarios, y ya pues tomaré nota, bueno, al principio, con esto ya tendríamos el primer cofre, y ahora vamos a por el segundo, vamos para allá. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.